¡Suscríbete! 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 Pero cuéntenos, no solamente es quién va, cómo se va a calificar este acto de inmiscuirse, sino también quién va a tener a su cargo definir que sea un acto de esta naturaleza o no. Y aquí se habla de un instituto guatemalteco de migración. ¿Quiénes van a integrar ese instituto y van a tener la potestad de calificar si un extranjero debe ser expulsado o no? Van a estar incluidos varias personas de los ministerios. Uno va a estar en el Ministerio de Gobernación, van a estar cuatro personajes que tienen que ver con el gobierno. Uno de ellos es electo, o sea que buscamos que hubiera balance. O sea, no es solo el Ministro de la Defensa, el Ministro de Gobernación, va a estar también el Ministro de Relaciones Exteriores. Y quieren que quien lo dirija, al final de cuentas, es el Vicepresidente. Yo creo que tienen que ser el Presidente de la República, porque es de tanta importancia que debe ser el Presidente. Pero es una institución en que hay varios ministerios. Y por supuesto que eso admite apelación. O sea, puede haber una reposición ante el mismo instituto. Por supuesto que todo se puede abusar. Miren la historia de Guatemala. Miren, por ejemplo, solo la compra de terminales, contenedores, quetzal. Ah, eso era bueno para el país. Y miren lo que resultó, ¿verdad? Pero esto se supone que ahora va a haber presión social. Además, estamos en otro Guatemala. Yo me siento en una Guatemala nueva después de lo que pasó el año pasado. Ahora, le pongo un escenario. Si se aprueba esto, de que se expulse a alguien que se inmiscuye en asuntos políticos del país, supongamos que nuestro compañero Pedro Trujillo da una opinión sobre el país, que alguien considera que eso es inmiscuirse en asuntos políticos. Entonces, ¿se aplicaría que él fuera expulsado? ¿A eso podría llenar? Yo diría que eso está en el rango de inmiscuirse similar a lo que es un turista que acompaña una manifestación pública. Eso no afecta el orden público. Es muy distinto de un extranjero que colabore con personas que están cometiendo delitos. Dar su opinión lo cubre la libre emisión del pensamiento, que es el 35 de la Constitución. Yo no creo que Pedro Trujillo o ningún otro extranjero que esté dando noticias o dando su opinión pueda considerarse que está alterando el orden público. Pero no sería la primera vez que alguien tenga la intención de que un extranjero no esté en el país para que no le critique. La intención sí, pero imagínese la crítica para el gobierno que va a expulsar a una persona solo por sus opiniones periodísticas. Sería penoso, ¿no? No solo penoso, sería inconstitucional, porque priva el artículo 35 de la Constitución. ¿Y no le parece que queda muy ambiguo qué es inmiscuirse en asuntos políticos? Es que es difícil concretarlo. Y muchas veces las leyes tienen que tener un criterio y son los jueces o los que le aplican los que tienen que ver el caso particular para ver si encuadra. O sea, cuando se dice, se mató, se mató y tiene que estar el cadáver, ¿verdad? Pero hay un montón de otros delitos que no son tan fáciles de determinar, requieren de criterio para encuadrarlo dentro del hecho específico. Yo creo que Pedro Trujillo no tiene que preocuparse de este artículo. ¿Cree usted entonces que el límite va a ser el orden público? ¿Usted diría que parte de las palabras claves acá en esta enmienda es la palabra orden público? Exacto. Como por ejemplo los bloqueos de carreteras es un buen ejemplo. Esos irrumpen totalmente el orden público. Personas que quieren pasar, no sé si vieron el video del panadero, por ejemplo, de cómo a través de violencia le quitan la llave de la moto, lo impiden pasar en un bloqueo, lo intimidan. Si hubiera extranjeros ahí, uno diría, ¿y qué están diciendo esos extranjeros? Lo más seguro es que no están solo turisteando camino a pana, ¿verdad? Esos están con la chequera financiando esos movimientos, como lo hemos visto en el pasado. Entonces, esos son los que de acuerdo con este estatuto se les puede expulsar. No tiene nada que ver con diplomáticos ni personas que están con misión. Me sigue quedando duda lo que usted dice, porque si es que se inmiscuyan en asuntos políticos que alteren el orden público, y si por ejemplo apoyan la convocatoria a una manifestación, y la manifestación termina siendo desbordándose y violenta. Bueno, primero apoyar la convocatoria, ellos no tienen voto. Mire, hay que graduar cuán influyentes fueron en que la manifestación se llevara a cabo. Por ejemplo, el financista es indispensable. Yo mismo he visto a extranjeras, por ejemplo, haciendo cheques para manifestaciones. ¿Por qué? Porque hay que pagar primero a los que vienen a manifestar, 35 que salen diarios. Hay que darles a los que les traen el alimento, los tiempos, el transporte, las camionetas que se parquean al área del parque central. ¿Han visto? Las manifestaciones son pagadas. Y son pagadas para presionar al gobierno a lograr una u otra cosa. Y muchas de las manifestaciones son violentas, no van tranquilamente por un carril. Bloquean todos los carriles y con prepotencia van adelantándose, intimidando a la población para lograr lo que quieren. Se quedan dormidas en las gradas del Palacio Nacional. Yo quisiera ver si me dejan a mí, echarme una mi siesta frente a las gradas de la Casa Blanca. Definitivamente no. Entonces, si hay extranjeros que están financiando eso, eso es una autoría más que intelectual, es una autoría de hecho. Diputado, no le está yendo muy bien a usted con las reacciones del público en redes sociales. No ha visto ningún comentario, al menos en los mensajes que me están llegando, de alguien que lo apoye. No. Pero cuéntenos de esa iniciativa que presenta la otra semana, que tiene que ver con el tema que vamos a ver en a las 10 pm. Rápidamente. De acuerdo. El problema del antejuicio no es el antejuicio en sí, porque tiene que haber protección, un filtro a las personas que son vulnerables a ataques. Alcaldes, diputados, eventualmente los gobernadores, jueces. El problema es que tarda para siempre, tarda casi un año. Yo tengo una iniciativa de ley que acorta los plazos a un mes perentorio. Bueno, si no ha salido el debido proceso en un mes, se sobreentiende que el antejuicio fue declarado con lugar y que ha lugar a formación de causa. Entonces, va, es un alcalde iniciando el antejuicio, al mes se arregla. Ya sabemos que al mes tiene que arreglarse, a menos que declaren sin lugar al antejuicio. Pero si no lo declaran o se crean lentos o hay falta de celeridad, se declara con lugar y entonces al mes se arreglan las cosas. Sin duda vamos a conversar más sobre ese tema, diputado, porque en cuestión de prácticamente de 30 segundos es imposible. Pero agradecerle a usted nuevamente su participación y su anuencia a acompañarnos. A ustedes también en sus casas por habernos acompañado nuevamente acá en a las 8.45. Y le invitamos a que permanezca con nosotros porque ya Marjorie Fonan está lista para iniciar el análisis de la noche. Buenas noches, Carmen.